La buena noticia es que el querido Javier López Chabelo, el eterno amigo de todos los niños, que bueno, todo mundo le hace memes ahí, que porque no sé cuántos años tiene, estará de regreso en la televisión, pero la mala es que en estos proyectos no estará él involucrado porque pues lo tienen guardado debido a que sufre un problema de salud que hasta ahora pues nos habían mantenido en secreto. Su hijo ya confirmó que efectivamente Chabelo no está bien, amigos. Ahorita les cuento. Ahorita les cuento. Pues de cierta manera, ¿no? Porque uno va a hacer una serie animada, el otro va a hacer una bioserie y además se está planeando hacer un programa de concursos que está inspirado en lo que hizo Chabelo durante tantos años. Pues son cosas que han traído de nueva cuenta al querido conductor, pero la mala noticia y lo que de verdad nos dejó impactados a todos que lo hemos seguido por tantos y tantos años es que a Chabelo lo tienen guardado porque padece un problema que estaríamos hablando en este momento ya de algo muy serio como Alzheimer o demencia. Todo esto pues se dio a conocer en un programa matutino donde participa Gustavo Adolfo Infante y donde al dar a conocer esta noticia de los nuevos proyectos, él se preguntó oigan, pero salió él a hablar, o sea, Chabelo salió a hablar del proyecto y decía no, es que su hijo es el que estaba comentando que ahí vienen nuevos planes para Chabelo y demás. Y dice Gustavo Adolfo, ah, es que lo que yo tengo entendido es que a Chabelo lo tienen guardado porque pues está padeciendo Alzheimer o demencia senil o algo así, muy parecido a lo de Polo Polo porque recordemos que el comediante también lleva pues varios años alejado de los medios luego de que se le diagnosticó Alzheimer y pues tuvo que quedarse pues guardado en su casa ya no pudo hacer los shows que hizo por tantos y tantos años y lamentablemente pues esta enfermedad le pegó, ¿no? Dice que pues al igual que Polo Polo, este Chabelo se dedicó toda su vida a hacer reír a la gente y el día de hoy está incluso sin poder hablar, no está en condiciones de hablar y pues eso realmente sí nos pone tristes a todos los que hemos sido fans de este personaje sobre todo el personaje, ¿no? Porque luego la gente comenta que ya en la vida diaria el señor Javier López pues de repente era como malhumorado y gritoneaba y pues como que mostraba ahí que no era pues ese personaje tierno que muchos vieron en la televisión y pues han salido cosas ahí que luego pues sí lo han hecho enojar mucho, ¿no? Como cuando le preguntaron por esa hija no reconocida que pues estaba diciendo que pues sí, que su papá era Chabelo. Esa situación enfureció tanto a Javier López que terminó gritoneándole a un reportero de una manera en la que pues no habíamos visto que se comportara, ¿no? El famoso. Pero bueno, él estuvo en la televisión muchos años llevando entretenimiento los domingos a pues todo el público, ¿no? De la televisión abierta mexicana. Estuvo cuarenta y siete años, del sesenta y ocho hasta el dos mil quince porque recordemos que en un diciembre de dos mil quince pues de repente la empresa Televisa le dijo muchas gracias por participar durante todos estos años, todas estas décadas, pero ya se acabó pues esta trayectoria y pues se dice que todo eso fue debido a que por las nuevas leyes ya no se permitía anunciar comida chatarra en horarios familiares y pues recordemos que muchos de los patrocinadores de Chabelo eran precisamente dulces y todas estas cosas y pues él era el productor de su programa y el que vendía los espacios. Entonces pues se acabó una era, ¿no? De Chabelo ahí en dos mil quince y de ahí en adelante pues realmente han sido muy pocas las apariciones. En uno de los cumpleaños lo vimos ahí reunido que sí con su esposa y un grupo de amigos, de amigos, pero pues ya así de digamos que expresándose o en entrevistas o pues no sé, o sea, haciendo apariciones públicas, ya no. Y una vez que hubo una entrevista terminó atacando a la reportera, lo cual podría indicarnos que efectivamente en estos últimos años pues Chabelo ya ha estado padeciendo los estragos de lo que parece ser el Alzheimer. Y bueno, ahora les cuento que el hijo de Chabelo confirma que efectivamente pues el actor, productor, hasta cantante también, pues sí tiene problemas de salud. Fíjense que en el programa de Javier Poza pues fue cuestionado sobre estos nuevos proyectos que vienen para Chabelo, ¿no? La bioserie, la serie animada y además este programa de concursos que está pues inspirado en lo que hizo Chabelo toda su vida. Y cuando le preguntaron, oye, ok, pero ¿en dónde va a aparecer Chabelo, no? O sea, en la bioserie va él estar narrando parte de su vida o qué onda. Y el hijo textualmente dijo que su papá está absolutamente retirado. Amigos, ¿esto qué nos quiere decir? Pues que efectivamente no volveremos a ver a Chabelo de la manera en la que estábamos acostumbrados o no lo volveremos a ver ya en ninguna pantalla, en ningún medio, porque pues ya confirmado por su hijo, él está absolutamente retirado por motivos de salud, porque dice que contrario a lo que mucha gente cree, pues él no es eterno, o sea, tiene 87 años. Entonces, por muchos memes que le hagan y que es el niño de siempre y demás, pues la verdad es que la edad pues hace de las suyas y en este momento pues Chabelo no está para nada bien. Dice que han sido un par de años muy difíciles, que está bien porque es un tipo fuerte, pero que ya está retirado. Dice que el tema de la pandemia también fue muy complicado para Chabelo estar estos dos años así, que no ha sido fácil, que además pues el encierro pues no fue fácil para él, para nadie, pero pues para él aún más. Yo creo que refiriéndose también a esta supuesta enfermedad de demencia senil o Alzheimer, y dice que pues le echa muchas ganas, pero que pues ya son 87 años y los años pesan, sobre todo cuando pues trabajó tanto. Dijo que pues aunque más bien no detalló cuál es la enfermedad que padece Chabelo, pero pues sí dijo que habían sido pues momentos muy difíciles, que han batallado sobre todo con algunos problemas, cosas que le salen, cosas que se resuelven y pues cosas que ahí están, como el hecho de que pues Chabelo ahora ya no esté en condiciones para hablar, así como lo que les comentaba de Polo Polo, que pues realmente al ya no recordar, o sea por ejemplo Polo Polo que hacía chistes como de media hora, pues ya empezó a batallarle en los shows, o ya tenía que tener un acordeón, o alguien le tenía que estar diciendo, entonces lo que decidió la familia pues fue que se retirara. Y al parecer pues es el mismo caso de Chabelo, porque realmente han sido muy pocas las apariciones, y ahora pues lamentablemente nos damos cuenta que efectivamente tiene un problema de salud, que le impide ya estar apareciendo ahí en las pantallas. De todos modos lo seguimos viendo a través de los memes, lo seguimos viendo como pues el protagonista luego de los domingos ahí en las tendencias de redes, porque la gente sigue recordando que crecieron pues viendo el programa de concursos, que se levantaban a las 7 de la mañana y duraban ahí horas, pues viendo que si se ganaban lo de la avalancha, y que si de los muebles troncoso, y que si todas estas marcas que anunciaba Chabelo, y pues la gente de repente los domingos se acuerda y dicen, oigan ahorita estaríamos viendo Chabelo, oigan Chabelo por acá y por allá, y el nombre se hace tendencia ahí en el Twitter, y entonces la gente se empieza a asustar, porque como pues varias veces lo han dado por fallecido, ¿verdad? Ahí en las redes indicando que no. Ahora sí, Chabelo ya no está con nosotros, cosas que pues han sido mentiras, ¿no? Y luego de ahí se hacen pues todas estas competencias, de a ver quién va a llegar más lejos, si Chabelo o la reina Isabel, que porque él ya está en la final, e incluso hay una página de Twitter que se llama Chabelo vivió más que, y ponen ahí pues personajes famosos que han fallecido, y donde se nota pues que efectivamente, pues Chabelo ha tenido sí una larga trayectoria de trabajo, pero también una larga vida, porque ya son 87 años, aunque déjenme les digo que no es de los artistas con, pues con más años, o sea, o más ancianos, como luego algunos les dicen, ¿no? porque pues hay algunos otros que incluso están trabajando, como es el caso de don Sergio Corona, que ya pasa los 90 años, y que él sigue pues que si bailando el tap, que si actuando ahí en Televisa, que si le sale algún proyecto de teatro, también se lo avienta, y él es más grande que Chabelo, nada más que pues a él no le tiran carreta, otro es pues don Ignacio López Tarso, que a sus 97 años, que bárbaro don López Tarso, 97 años, todavía tiene ganas de seguir en los escenarios, sobre todo en el teatro, que dice que es su gran pasión, y pues lo vemos con muchas ganas de seguir adelante, doña Silvia Pinal, que también la han criticado mucho, que porque ya no está en condiciones, y que ya está en la silla de ruedas, y que porque la exponen en una obra de teatro, pues realmente ya en los últimos días, porque luego la obra la cancelaron, por muchos mitotes que hubo ahí, incluso pues el hecho de que decían que la estaban explotando, pues la verdad es que eso la animó, porque la misma Silvia Pazquel comentó que doña Silvia, pues ya se le veía mejor, que incluso ya levantaba más la cabeza, que ya movía los brazos, las piernas, y dice está en la silla de ruedas, por un tema de que no quiere ella levantarse, porque en realidad sí puede caminar, pero doña Silvia tenía como un tipo de presión, que pues la hacía estar como, pues así como en la silla, como sin ganas de muchas cosas, y esto de la obra y un medicamento que dicen que le están dando, pues al parecer la reanimó, ¿no? Pero bueno, ahí está doña Silvia, está don López Tarso, está Tongo Lele, María Victoria, y muchas otras, ¡ay! está la guapísima Elsa Aguirre, que ya tiene más de 90 años de edad, una figura muy reconocida del cine nacional, y que está, o sea, de verdad, muy muy bien, y con muchas ganas, nada más que ya no, no, no trabaja, pero en algunas entrevistas que ha salido, la verdad es que la vemos con, con mucho ánimo, y todos ellos, pues son más grandes que Chabelo, nada más que el de la carreta, el de los memes, pues es Javier López Chabelo, que ha formado parte de la vida de muchos, ¿no? No sé, ustedes tal vez en su, en su historia, ¿no? En su niñez, en algún momento de su vida, pues también formaron parte de ese público, que veía los domingos, que pues pedía que los levantaran desde temprano, para ver los concursos, y para ver todos los juegos que tenía Chabelo, que se sabe las canciones de, adiós Superman, bye 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 bye, y que el mundo del revés, y todo esto, y palabras tan icónicas como eso de la, de la catafixia, que al parecer así se va a llamar, el programa de concursos que están planeando, y que es una palabra, que fue creada por Chabelo, y que está registrada, o sea, de él, ¿no? O sea, él es el dueño de eso, y bueno, ahora la familia, y lo que no sabemos es, ¿dónde vamos a ver todos estos proyectos, que está anunciando el hijo? Uno creería que en Televisa, pero ahora con la apertura de las plataformas, él dice que, pues en una de esas, en otro lugar, ¿no? O sea, en una, en una plataforma de streaming, ya no tanto televisión abierta, y que eso sería un producto, pues que se ofrecería, al mejor postor, ¿no? Al que diga, ah, pues yo le entro, quiero el programa de concursos, quiero la serie animada, la bioserie, en la que, en la que además, pues se va a tratar, ¿verdad? Diferentes aspectos de la vida de Chabelo, pero a manera de ficción, porque el hijo aclaro que no es un documental, no va a salir Chabelo como hablando de, sí, yo me acuerdo, que cuando era niño tal cosa, y cuando fui adolescente. No, va a ser ficcionada, así como la de Luis Miguel, y pues estarán próximamente buscando a ver quién hace a Chabelo. ¿Quién estará bien? No, pues es que es muy difícil como parecerse a, a Chabelo, ¿verdad? Sí, luego es complicado. Tendrían que hacer ahí uso de, de, pues las caracterizaciones y demás, porque es un personaje único, o sea, el rostro es, es único, de verdad, o sea, yo siento que no hay nadie que se parezca a, a Chabelo, y es una figura, pues muy icónica para nosotros, ¿no? que seguimos la televisión durante tantos años. Pues lamentable saber del estado de salud de, de Javier López Chabelo, pues ojalá estos últimos años de vida los, los pueda llevar de una buena manera. Nos dio gusto saber, por ejemplo, que hace un tiempo se filtraron unas fotos, o, o alguien cercano la subió, donde lo vemos paseando en Acapulco, pues lo cual habla de que, pues está ahorita tranquilo, está descansando luego de trabajar tantos y tantos años, pero esto de que lo que esté padeciendo sea, demencia senil o Alzheimer, pues la verdad nos habla de que son, pues momentos complicados para la familia, porque lo padece tanto quien, quien está con la enfermedad, como, pues los que están cerca de él, ¿no? Este tipo de, de enfermedades ya, pues con la, con la edad se van complicando, y pues se va haciendo, pues muy difícil, incluso la convivencia con ellos, de acuerdo a muchos casos que hemos visto. Yo soy Alfredo Molina, muchas gracias por seguir este video, nos vemos en el siguiente con más temas de interés, y ojalá, pues que nos dejen sus comentarios, su retroalimentación, nos digan qué les parece, o de qué artistas les gustaría que estemos aquí platicando, lo que a nosotros nos compete, pues es estarles hablando de cuáles son esos temas que se están, pues moviendo, ¿verdad? Ahora sí que entre el público, ahora sí que para que no los agarren de bajada, en una conversación, en una sobremesa, y ustedes estén, pues bien enterados de lo que pasa. Ánimo al querido Chabelo y a la familia, y estaremos a la espera, de estos próximos proyectos, con los cuales, pues se está tratando de hacer un homenaje, a todos esos años de trayectoria, de Chabelo, el amigo de todos los niños. Nos vemos en el siguiente video.